¿Qué es la película de las brujas de Zugarramurdi? De las brujas de Zugarramurdi, el público creo que lo primero de todo es que va a disfrutar muchísimo con una película muy espectacular visualmente. Hay mucha verdad en los personajes y creo que no va a salir defraudado. Si ha sido una peli frenética, ha sido una peli porque no había tiempo, Alex es una peli muy grande y la ha tenido que hacer en un tiempo muy limitado. Pues difícil, bonito, espectacular y jugar con todos esos elementos porque no podían cortar la plaza de sol. Entran coches de policía, hay tiros, hay peleas, hay persecución. Es inexplicable. Depende del personaje que hagas, pues requiere una cosa o requiere otra. Que a lo mejor un poco de deporte si hago porque me gusta, pero por norma de llevar dieta, de tal. Igual que a todo el mundo no me gusta e intento evitarla, pero al final, como te digo, es por exigencias del guión. No sé cuál es la imagen tampoco. A mí me parece que yo hago tres metros sobre el cielo, tengo ganas de ti, que me parece que tienen una factura brutal. Ojalá pueda hacer el año que viene o cuando pueda y si me quieren u otro tipo de peli así, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Porque uno tiene, pues, un mejor día, peor día, pues vas por la calle y muchísima gente te pide fotos, ¿no? Pues a veces es complicado y es complicado porque, bueno, hay momentos en que no puedes hacerte una foto por lo que sea y tienes que decir que no, uno se siente mal o ya enseguida pasas a ser un estúpido, un borde, ¿no? Entonces, uno tiene que entenderlo y tiene que poco a poco porque a veces es difícil hacerse a la idea.